Música Acá, acá adentro, ¿cómo andas? Yo estoy fenómeno, mamá nos lleva a todos los lados Trabajamos, paseamos, como si nos antoja de pasta No sabe lo bien que comemos Nos dio la regina ricota de queso O con un montón de ricota y espinaca Mmm, mirá, hoy te hay carne y jamón Uy, papá, el corazón de mamá Mmm, terremoto Mmm, matarazo